¿Qué pasa con las expectativas de la pandemia? Un dato anterior para poder decir si van a ser muchas o pocas. Yo sí que me había marcado y además así se lo había transmitido a mi equipo de gobierno a nivel interno evidentemente un límite o un número de firmas. Ese número de firmas ya tengo que decir que se ha superado y por tanto yo mostrar mi satisfacción por la respuesta que ha tenido la ciudadanía. No solamente mi satisfacción sino también felicitarles porque no solamente han respondido sino que han entendido perfectamente el mensaje y de una manera yo creo que abrumadora han querido manifestarlo a través de esa firma. Y bueno pues el lunes veremos cuál es el resultado final. No solamente van bien sino que espero que incluso en estos tres días o cuatro días que nos quedan pues podamos no solamente batir récord que ya lo hemos batido sino superar con creces cualquier otra expectativa que se hubiese en este caso pensado. Voy a ver, voy a estudiar posibilidades de depósito en notario para que el notario certifique el depósito de firmas y la existencia de las firmas y así evitar que por parte de la diputación u otro organismo pueda haber represalias hacia las personas que han firmado. Hombre yo a mí me gustó mucho ir al presidente de la diputación el viernes la semana pasada decir que como no habíamos recogido muchas firmas pues bueno pues lleva razón el martes o el lunes o el martes se va a enterar de cuántas son esas casi ninguna firma que hemos recogido y por tanto pues simplemente dejar que sigan hablando dejar que sigan especulando porque el dato real va a ser sorprendente.